En un recorrido que hizo en Lancha, Ludivina Menchaca, candidata por la coalición por Quintana Roo al Frente, dijo que se tiene que tomar decisiones adecuadas en el tema de sargazo, sobre todo en Puerto Morelos, ya que este fenómeno afecta la imagen de las playas. Y que se tiene que poner un horario de limpieza y dotar de instalaciones indispensables como son baños, regaderas, vestidores y vigilancia permanente. Tal parece que a Ludivina Menchaca se le olvida que el tema del sargazo es un tema que a nivel federal ya se ha hablado. Pero también se le olvida que en Puerto Morelos hay temas que preocupan más a la población que traer regaderas a la playa. Ya que este municipio ha sido víctima de saqueos, impunidad y violencia. Pero parece que ella está más interesada en unas playas bonitas que en el bienestar de los portomorelenses.